amigos muchos nosotros los que estamos iniciando en un canal de youtube no sabemos a veces cómo tener iluminación para nosotros podernos ver con mayor nitidez en nuestras cámaras hoy vamos a explicarles cómo nosotros vamos a generar hoy vamos a hacer de nuestra casa una luz les para vernos de maravilla en nuestros vídeos para youtube o para cualquier cosa que nosotros tengamos que hacer chequen esto y quédense en nuestro canal suscríbanse nosotros lo que utilizamos para poder hacer nuestras maravillosas lámparas desde casa fue una base de unas lámparas antiguas un bombillo lec tape negro este no se lo pide por la mano de obra bueno eso fue lo que nosotros utilizamos para poder hacer nuestras lámparas y ahorita le vamos a mostrar el proceso mi papá me ayudó haciendo las lámparas para que hay crédito en este vídeo y vamos a ver cómo fue cada parte que nosotros hicimos nuestra lámpara y lo vamos a explicar en nuestro caso amigos utilizamos las bases de una lámpara vieja que tenía yo en casa ustedes pueden ingeniársela con cualquier otro objeto que tenga base como éste nosotros no compramos el cableado porque nuestras bases ya lo tenían pero necesitarán dos metros aproximadamente de cable también van a necesitar un apagador para lámpara un interruptor un enchufe y un sócate bueno chamos y después de desarmar nuestra lámpara pelamos los cables y unimos los cables a los sócates posteriormente se cubre cada cable con tape para que no haya ningún cortocircuito también tenemos que tener precaución si no tienes conocimiento de electricidad vamos a pedirle el apoyo a algún adulto que esté en casa bueno chau Estas son las lámparas que utilizo para mis grabaciones, donde nos da una iluminación nítida, es perfecta para grabar en sitios de poca iluminación. Amigos, espero les haya gustado nuestro video. Si tienes alguna otra idea, déjalo en la cajita de comentarios y yo siempre estaré leyendo cualquier comentario de cada uno de ustedes. Y si lo hiciste, sígueme en mi cuenta en Instagram, arroajamesvarelle y envíame la foto en privado. Y en el próximo video, donde estaré explicando cómo también grabar con lámpara recargable, estaremos grabando tu foto en nuestro canal. Espero les haya gustado, recuerda suscribirte, dedito arriba y buce a la campanita. ¡Gracias!